Música Lo que pasa es que después de la sesión de entrenamiento viene la hora de terminar y está esperando los premios porque ella también está entrenada Ahí si se fijan pues usa un catéter mariposa eso te ayuda a que tú lo pongas metes la aguja y si se mueve algo ya queda fijo tú puedes estar con el tubo acá con la manguerita se puede hacer directamente con una jeringa lo sacas pero te complica más porque si se mueve él está muy grande y cualquier movimiento así con la cabeza masticando se va a notar en la oreja y lo puedes a veces lastimar y pues para ayudarse un poquito mariposa está muy a gusto ¿Cómo cuánto tiempo tardaron para lograr hacerlo? ¿Qué fue? Un mes ¿verdad? ¿Otra vez? Sí, para retomar Ya se hacía pero como que se dejó flojada ya no se necesitaba la muestra de sangre entonces se dejó un poquito como que vamos más lento pero de repente ¿se necesitaba así de urgente por el estudio? No ¿Puedo decirlo? No van a meter al chupo Agua se queda nada más con la hembra por el moco y por Mara Como les decía el tipo de... ahorita usábamos no sé si han visto el parquetáiner normal nos dificulta porque a veces se quita sobre todo la hembra y se van con todo el catéter entonces eso si lo avienta lo pinza nos puede dificultar este tipo de catéter mariposa lo que nos beneficia es que nosotros tenemos el tubo aquí si se va el elefante nosotros nos quedamos con todo se usa mucho en delfines y en elefantes generalmente es lo que usamos y lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver es la sensibilización para la inyección a veces cuando ya tienen ellos el comportamiento y uno lo deja de hacer se les olvida un poquito entonces básicamente es tocarlo yo esta aguja no tiene punta pero cuando haces presión si duele algo entonces que esta pegado yo hago presión y ahi pita de que esta bien que el esta soportando este dolor va unos segundos y listo otra vez y picamos y picamos si se fijan se mueve un poquito pero no se quita eso es lo que buscamos y que se quede el tiempo ahi que nosotros necesitamos el volumen de medicación que se usa para estos elefantes obviamente es muy grande pues a veces son 20 ml de un analgésico por así decirlo en caso de que tenga cólico entonces necesitamos asegurar que el bicho se va a quedar ahí el tiempo necesario para que nosotros invirtemos ok si se fijan la indicación que esta dando ahorita es que se pegue el target que esta hacia arriba es donde va la cabeza y el que esta como transversal es este al lado que se tiene que pegar yo aqui empiezo a tocar hay que tener cuidado aqui porque puede tener reacciones sobre todo cuando empezamos a tocarlo hay zonas que a ellos no les gusta entonces si de repente nosotros no tenemos cuidado y yo tengo la mano aqui metida y el se hace para atras ya vale ahi de aquel lado si pueden recorrerse mas hacia aca aunque sea dos metros eso es importante siempre que estas con estos animales aunque tu estas en todas las demas cosas tener siempre en cuenta la parte de seguridad siempre como que la espinita ay estoy estoy muy cerca a hacerte porque ahorita sabemos que el hembro esta aca pero de repente se puede mover y no nos damos cuenta no se oyen a la hora que caminan no se oyen nada y son rapidisimos de un momento a otro la trompa la mueven rapidisima aunque nosotros tenemos el contacto protegido esto es de riesgo va este yo ahi estoy cerca de la cabeza si se fijan la posicion que yo tengo para alcanzarlo no es muy estable entonces tenemos que tener mucho cuidado porque igual si en determinado momento que no le gusta que yo le esté tocando la cara hay agresión oigan no puedo agredir ok si quieres lo pegamos nada del otro lado para irnos con la otra pata vean eso y vean preguntas ahorita está padrísimo lleva no les puedo decir que mucho poco tiempo depende mucho de cualquier animal que estén entrenando pero es una cosa de confianza y de trabajarlos diario paciencia de paciencia claro constancia constancia esa era la palabra que están haciendo paciencia porque no nos entienden entonces nosotros muchas veces necesitamos hasta hincarnos para que ellos puedan entender o darles a entender que es lo que nosotros necesitamos hay muchas veces que ellos también se frustran tú le estás pidiendo algo le estás pidiendo algo y él no sabe qué es entonces hay que tenerles mucha paciencia pero una vez que ellos ya le agarran la onda son maravillosos estos bichos ya hicieron el ejercicio de entrenamiento de ustedes ser es eso ellos solo ven que nos movemos que hablamos pero ya en el punto donde empiezan a adivinar ya ya le hiciste ya tienes ese tipo de ejercicios normalmente aparte de exhibición o sea utilizamos pero por ejemplo para el lavado de trompa siempre buscamos que lo que se haga tenga como que una finalidad en el lavado de trompa se echa el agua y tiene que entrar el agua bien hasta hasta el fondo de la trompa entonces le pide que la levante se enjarga y ya que sople el agua en una bolsa y aparte se despidió cuando uno se hace esa parte pierde movilidad en la trompa entonces de esta manera se checa que el elefante es ah si también es otra cosa importante por lo mismo que vemos que tienen problemas a veces digestivos en la naturaleza ellos caminan grandes distancias y no se quieren alcanzar una rama de un árbol hay veces que hay elefantes que hasta suben las dos patas y estiran la trompa o varias cosas entonces tú en el entrenamiento también vas a aprovechar esto y los puedes ayudar a que se muevan un poquito que hagan este tipo de ejercicio ayudar a cosas como hasta psicométricas para ayudar como está funcionando su sistema nervioso que levante una pata que levante la trompa no sea hasta muy alto ese tipo de cosas es bien importante el ejercicio que tienen que hacer ellos tienen que estar obviamente caminando por lo menos dos kilómetros diario de seguridad y también no sé si han visto que hay como canastas de redes que se ponen en lo alto es lo que se han visto porque ellos el cuello lo tienen que reforzar mucho igual está el riesgo pero es un poquito más seguro para nosotros acercarnos y que la trompa esté abajo se le llama estación tú le pides que se quede quieto el tiempo que quieras hasta una hora pero lógicamente pues aquí es un poquito más corto entonces le pides que se quede quieto que nos aguante un poquito no va a recibir premio en este ratito pero que al final él va a tener la garantía de que va a recibir la recompensa y mientras se le puede hacer la inspección ya el reto aquí del entrenador ¿cuál creen que sería? mantenerlo mantenerlo mucho tiempo ya es como que tu meta final tú tienes que al principio ¿quieren volver a tocar cuota de elefante? sí para que vean la diferencia sí nos vamos a la trasera gracias gracias gracias